¡SANTA MADRE DE LOS PECHUGARES! ¿Qué es la que hay con ellos? Mi nombre es Daniel El Travieso y bienvenidos a otro challenge Daniel El Travieso Daniel El Travieso En el challenge de hoy me acompaña un super amigo mío Pero primero voy a explicarle unas cuantas cosas Hace unos videos atrás yo le pasé la plancha a mi queridísima novia Adriana Luna Y pues debo decir que me quedó extremadamente perfecto Y yo me puse a pensar Oye, yo le pasé la plancha a mi novia Me quedó espectacular ¿Qué otra persona en mi círculo de amigos Yo podré pasarle la plancha y darle belleza Y ponerlo más hermoso que nunca? ¿Qué amigo mío tiene el pelo largo? Y pensé en Johnson Pero una de las ventajas es que Johnson no tiene tanto pelo En el cual definitivamente va a ser un paseo en el parque para mí Qué diatres es ese mapo que tú tienes en la cabeza Bueno, lo bueno es que no es tanto ¡Santa madre de los pechugones! Teresa, cárcelame todas las reuniones de esta semana Ok, este damas y caballeros Voy a decir las instrucciones Simple Johnson va a estar sentado aquí Y yo le voy a estar pasando la... Tijera Está caliente y yo ni lo sabía casi Te lo juro ¡Te lo juro! ¡Aaah! Para los que no sepan, Johnson ha sido uno de mis mejores amigos desde hace mucho tiempo Si tú no te has suscrito a su canal de YouTube Abajo en la descripción va a estar su canal o va a estar taggeado en este video ¿Por qué estás esperando? ¿Qué espera? Espero que se suscriban porque yo estoy a punto de dañarme el pelo No papi, yo soy honduro en esto ¡Empecemos! En tus manos está mi estilo Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Y dale le 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 Estoy casi 100% seguro que con este tipo de cepillo no se hace esto Mujeres, estoy bien, ¿verdad? Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Esto es un perreo de esos que te vuelve loca Venga, ahora Ay, que yo me he metido Tal vez me he quemado el pelo a propósito para los views Es que su nombre es travieso Porque tú dejas que alguien que se llama travieso te pase plancha No sé cuál es tonto el que se usa Hello Este, mami, una pregunta ¿Cuál cepillo se usa para pasar plancha? El flat El redondo O el que... O el azul que hasta es el que yo uso Ninguna ¿Ninguno? Ay Sorry No sé por qué no me siento nada confiado Yo estaba con Rachel Y el bobo ese Se fue con la prima Yo Con la prima, o sea Ay, Dios mío, qué perra, eh No, no, con la prima Es una perra Una, dos y tres Se volvió a redar en tres segundos No creo que eso es ¿Cómo de hell Esto sucede? El pelo es mi Es como mi vida amorosa Es un enredo Es que tú sabes que yo la quería Yo sé Yo sé Mira esto Anda por el sirete Mira eso No lo toques que lo enreda Uy, está cayendo el pelo Ay, loco, no me pegues eso a la oreja Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, solo tengo un objeto Que puede Quedarte No puedo ni hablar Estoy tan nervioso que no puedo ni hablar Yo me he tirado de paracaídas Yo he, yo he ganado con tiburones Y yo nunca he estado tan nervioso Yo no he hecho nada de eso Bro, you look fabulous Yo voy a poner más pelo hoy ¿Quién puede como que por favor Explicarme esto? ¿Qué fue ese sonido de tu estómago? Como diate, yo voy a terminar esto hoy Yo no, hay que verla No creo que Loco, mira esto, literal Yo puedo desaparecer en este video Mira ¿Tani? ¿Tani? Ok, pero mi gente pide Ya En verdad yo creo que esto Esto lo va a tener que hacer mami ¡Ay! ¡Mija! Señora, por favor, cálmese ¡No te muevas, mija! Pero... Pero me cago... Señora, por favor ¡Pero! ¡Permiso! Me va a arrancar... Se va a ver el cráneo Se me va a ver el cráneo ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Me están moviendo ustedes! ¡No! ¡No tienes más pelo que un tigre! Yo no puedo tomar y se me están quemando las habichuelas ¡Pero! Ay... ¿Me estamos quitando? Esto es bien difícil Tranquilo, acuérdate Acuérdate que a la polaca de YouTube no te haya llegado Ay, yo no sé, esta gente no... Me arrepiento de empezar esto Mira, para todas esas personas que dijeron que yo no sé pasar plancha ni peinar Mira ¿Ah? Coge tú un afro ¿Ah? Y planchalo Desenredalo tú ¿Ah? Daña todas tus peinillas ¿Ah? ¿Verdad? ¿Que no vas a hacerlo? Pues cállate la boca ¿A quién tú le hablas? ¿A mi mamá? Son como dos partes de mí Un espíritu rebelde, violento Que está loco por seguir al mundo Y no me ha conservado ¿Y tú estás seguro que esto me va a conseguir más mujeres? 100% Ok Y estamos seguros que esto me va a conseguir mucho más suscriptores, ¿verdad? Ahí sí está chavao Suscríbete al canal de Yoso ¿Y me estás pegando la plancha? Ay, perdón No tiene ni la plancha Está paranoica Ah Espérate Ah 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 Yache Saludos a mi gente de España Loco, yo no sabía eso ¿Qué pasó? Yo no sabía que tú Ah ¿Jugaste voleibol? Sí Ah Ah Es que estaba una fiesta y no quería bajarlo en casa Espérate Ah Ay, Vilgen Santa ¿Qué? Ah Ay, Vilgen Santa ¿Están llamando? Sí ¿Están llamando? ¿Están llamando? Ah Espérate Ah Tomaré dos para que te lo guardaras Ay Ay Estamos mejorando ¡Acabamos! Pose sexy No 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 Ich estudio Yo saldría con tío No sale, no sale, no Me acaba Verdaderamente te ves decente, te ves decente ¿En verdad te gusta? No Vamos a tratar diferentes peinados con esto Dale, dale, dale Este peinado se llama el Jesucristo Este estilo se llama La Chilidel Be aggressive Be aggressive Vamos a la R R Vamos a la I Y Vamos a la D D Vamos a la I I Vamos a la C C Vamos a la U U Vamos a la L L Vamos a la O O ¿Qué dices? Ridiculo No le pusiste acento Es verdad Wow, mi María Este se llama el Huracán María Ya se imaginan de dónde viene el viento Y este se llama El unicornio El ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Este se llama El Samurái El El raro del gato Este se llama el Princes Leia Este sí, Princes Leia, se hubiese dado 50 cervezas corrida Y no había comido en el día O sea, Princes Leia durante el huracán María Bueno, traviesa y traviesos, hasta aquí ha llegado el video del día de hoy Quiero darle las gracias a my best friend, el John So Lo pueden seguir a absoluta... ¿Ahora es que entro? Sí Ah, perdón, es que... ok Bueno, no olviden suscribirse a mi canal Y también deberían de suscribirse al canal de el John So Está abajo en la descripción Así es que si quieres ver los mejores vlogs que vas a ver en la historia Definitivamente tienen que seguir a el John So Así es que ya lo saben, dale click a el botoncito de suscríbete Y nada, nos vemos, hasta la próxima Bye Daniel el travieso Daniel el travieso Daniel el travieso Daniel el travieso ¡Gracias!